Así es entonces, pero ya lo vamos a corroborar con la fiscalizadora para no tener inconvenientes, para no mal informar. Bueno, muy bien entonces, ya llega JJ Coduri, recordamos que el piloto galvense se está recuperando de una fractura en su maro izquierda, después de la caída en la final de la categoría 450, que ha llegado con lo justito, con lo justito aquí justamente después de esa lesión. Bueno, vamos a ver entonces, acomoda el comisario deportivo el semáforo, está todo listo, semáforo rojo, larga, bueno, excelente partido de JJ Coduri, cuando se apagó el semáforo, largó el segundo, es Matías Lorenzato, luego Marquitos Barrio, Barrio que va por adentro sobre Matías Lorenzato, cambia, 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 ya vienen para completar la primera vuelta de carrera, manda JJ Coduri. Exactamente, salió como un rayo el piloto galvense, salió como un rayo, por eso mantiene la punta de la competencia, pero ahí cerquita lo tiene Marquitos Barrio que va todo por adentro, el de Chacabuco, cambia, no cambia, no cambia nada, manda siempre Coduri, segundo Barrio, tercero Lorenzato, cuarto Aragón, quinto Zamora, sexto Sosa, séptimo Pairetti, penida de Michele Hidalgo, Tevez, Mario Hidalgo y Juan Morán. Muy bien, cuando hay un recargo para la máquina 51 de Mario Hidalgo, el de La Rioja, vamos a ver, los de Lurreal y Real, sin que pelean por la primera ubicación por ahora y solo por ahora, JJ se va llevando la victoria cuando más atrás, Lorenzato pelea con el Chincho Aragón, vamos a ver, ya vienen para completar un nuevo giro, cuando el Chincho Aragón den cuenta de Matías Lorenzato, el de Humberto Primo para ser el nuevo tercero de la carrera, y va Marquitos Barrio, y se pone molesto como Cascote en el zapato, lo busca JJ Coduri, pero adelante, adelante está el campeón que manda, ay, se pasó Marcos Barrio, ay, 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 se pasó o se rompió, me lo pregunto, se rompió, se rompió, se rompió Marquitos Barrio, se rompió lamentablemente Marcos Barrio que directamente va a la zona de boxe, y ahora quedó solitario en la punta de la carrera, JJ Coduri, segundo el Chincho Aragón que le hizo buena diferencia a Matías Lorenzato para ir a buscarlo a JJ, tercero Lorenzato, cuarto Zamora, quinto Sosa, sexto Pagrieta, y séptimo Delgado, octavo Fenida, noveno Tevez, décimo de algo, once Morán, doce de Misteri, como decíamos, fuera de carrera, abandonó el de Chacabuco Marcos Barrio. Exactamente, vamos a ver si tiene para correrlo el Chincho Aragón, a Juan José Coduri que con una buena lintanza mantiene la punta de la competencia, la máquina número uno, el piloto de Galvez, pasa Juan José Coduri por la principal, pasa el Chincho Aragón, pasa Matías Lorenzato, lo hace de más Zamora, Sosa quinto, seso Pagrieta, y séptimo Gonzalo Delgado, octavo Fenida, noveno Tevez, décimo Mario Hidalgo, Morán de Michelli, Barrio ya no está en pista. Cuando Damián Sosa va todo por afuera, sobre Manuel Zamora, estira el de Esperanza, aguanta Rafa Lino, se pasa Manuel Zamora, va por afuera Sosa, pero no, 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 alcanzó, el ex campeón va y va sobre Rafa Lino, no le alcanza por el momento, línea lucha, Sosa por afuera, empareja la línea de marcha, por afuera Damián Sosa, vuelve a hacer una pequeña diferencia a Manuel Zamora, se le viene Pairetti, se le viene Delgado, en la principal está la punta para ocho vueltas de carrera. Exactamente, no a corta distancia, el Chincho Aragón se mantiene, las diferencias en tiempo entre Coduri cuando derrapa un poquito a la entrada de la curva 1, el piloto de Galve, vamos a ver si lo puede aprovechar el Chincho Aragón, que se mantiene en la segunda ubicación, tercero Matías Lorenzato, la lucha se torna del cuarto hacia atrás, donde el piloto perencino Damián Sosa le tira todo a Lema Zamora, que aguanta la cuarta ubicación, se viene Pairetti, en la sexta, séptimo Delgado, Penida un poquito más atrás, octavo, noveno, Tevez, Hidalgo, Morán y Demichelli completan los doce. Del cuarto para atrás está cerrada la lucha cuando Gonzalo Delgado va todo por afuera sobre Pairetti, pero no, 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 no le alcanzó cuando ingresamos en las dos vueltas finales. Dos vueltas finales y las miradas, estamos del cuarto hacia atrás, donde Zamora aguanta todo lo que le tira Sosa, donde Pairetti está la expectativa de lo que sucede, donde Gonzalo Delgado cierra ese trencito, volvemos a la punta, Juan José Coduri va a entrar a la última vuelta. Última vuelta de carrera cuando Gonzalo Delgado dio cuenta de Ezequiel Pairetti, ahora va por adentro sobre Damián Sosa, lo va a buscar, me meto en la punta, se le viene el chinchuragón, pero se termina la carrera a JJ Coduri, comienza a despregarse, la bandera quedesada, JJ, JJ, a la victoria va, gana Coduri, ganó, se define la cuarta ubicación con Emanuel Zamora, Zamora, sí, sí, aguantó Rafalino todo lo que le tiró Sosa y en definitiva Gonzalo Delgado en las dos vueltas finales de Fraire avanzó dos posiciones, final, final, final del primer parcial del 125 graduado, JJ lo hizo nuevamente, ganó el uno, ganó el campeón, ganó JJ Coduri. Exactamente, ganó Juan José Coduri con una alargada que fue como un rayo prácticamente, desde ahí no abandonó más la punta de la competencia. Segundo quedó José Luis Aragón, tercero Matías Lorenzato, cuarto quedó Lema Zamora, quinto Gonzalo Delgado, sexto Damián Sosa, séptimo quedó Ezequiel Pairetti, octavo Penida, noveno quedó Hidaigo, más atrás Tebe, Morán, Demichelli, Marcos Barrio, rompió el motor cuando estaba en la lucha por la punta de la competencia, final, 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 ganó el de Galvez, ganó Juan José Coduri. Bueno, muy bien protagonistas que ya están llegando al sector del parque cerrado, allí está Mauri entonces para este primer gran espectáculo, sin ninguna duda, como es habitual, los graduados entonces del CAN dieron una gran carrera, y vamos a ver lo que ocurre con la segunda. Dale Mauri nomás con los chicos. Bueno, gracias Kiko, saludando a su gente, el ganador, el campeón, Juan José Coduri. Bueno, Juanjo, cuando veas el video va a decir, todo piloto, o los otros pilotos cuando vean la alargada, ¿querrá alargar así? La verdad que alargué muy bien, miré al costado porque me pareció que largué muy fuerte, tuve esa sensación, así que sí, hizo una buena diferencia en la alargada, después, bueno, era mantenerme, vengo no al 100%, la verdad que esta carrera, con el tema de la lesión, estoy al 100%, pero bueno, estamos haciendo lo mejor de nosotros, con mi equipo que labura inalcanzable, la verdad que, bueno, se pueden dar estos resultados y seguir sumando, ¿no? Así que muy contento, así como estamos, poder ganar, es terrible, es terrible, quiere decir que estamos a un buen nivel. En los primeros metros, Marquito te buscó, hasta que, bueno, se rompió la moto, no sabemos bien si el motor, yo creo que miraba el freno ahí, pero después, como que vos hacías señas con la cabeza que no estabas muy conforme en la salida a la recta principal. Empecé a la moto, la verdad que me sacaba muy fuerte las curvas, yo creo que perdí un poco cuando largué, saliendo a la recta opuesta, todo lo que había ganado en la alargada, creo que la perdí ahí, la verdad que la moto cuando agarró el motor, se puso en una goma, me quiso la capa al arado, y bueno, le pude llegar a enganchar el cambio y pude resolver rápido, y bueno, después estaba en la última vuelta con problemas de freno trasero, que no lo llegaba a enganchar bien yo con la bota, no sé si me quedaba el gancho muy atrás o qué, pero bueno, esos problemas nomás son los que tuvimos, que los podemos llegar a mejorar para la final. Que tengas buena final, ¿eh? Muchas gracias. Y está la palabra del campeón, el ganador está a primera serie, 125 grados, vamos a hablar con el segundo, el de Humberto Primo, el Chinchu Aragón. Bueno, Chinchu, entendemos, por lo que vimos, que si hubieras largado un poquito más adelante, podría haber aspirado a ganar la serie, porque hiciste una gran remontada y achicaste mucho sobre el final. Hola Mauri, buen día para vos y bueno, para toda la gente presente. La verdad que sí, no largué mal, demoré un poquito en poner la segunda y la tercera, y bueno, se me apretaron un poquitito y bueno, tuve que reaccionar en un par de lugares, pero bueno, somos corredores de carrera, así que bueno, nos dedicamos a tranquilizarnos e ir paso a paso para adelante. Un gran ritmo tenés. Sí, la verdad que sí, tenemos una buena moto, así que bueno, como decimos, tratar de mejorar un poquito la largada para la final, para largar con ellos ahí adelante y hacer una buena carrera. ¿Querés agradecerle, grupo? Sí, agradecerle, bueno, a mi familia, a mis amigos, a la gente de Humberto, a la familia Mondino, que me da una mano grande, y bueno, estamos siempre adelante de carrera tras carrera. Ahí está, es la palabra de Chinchu Aragón. Vamos con el tercero, Matías Lorenzato, el showman detrás de la sierra, Mati. Bueno, contame la serie. Hola, buena tarde, bueno, tuve una buena largada, la verdad que pude hacer bien las primeras vueltas, después me empezó a quedar un punto muerto, así que tuve que correr toda la carrera en quinta, y bueno, ahí se me alejaron un poquito, pero bueno, queda para trabajar, probamos cosas ahora en la serie, cuando tenemos que probar ayer, pero se acomodó bastante la moto, el equipo está trabajando de primera para estar adelante, y bueno, ahora nos quedan 20 vueltas en la final para pechar. ¿No es un detalle menor tener que salir en quinta? No, la verdad que se nos complicaba, porque perdía más tiempo entre acomodar la cuarta para doblar, que dejarla en quinta, y bueno, dejé en quinta, y trataba de hacer prolijo y salir rápido, si no la moto no sale la curva, pero bueno, se dio que la moto salía, así que la dejé en quinta y gira. ¿Largar la primera fila en la final no es poco tampoco? No, no, es una gran oportunidad, porque sabemos que largamos bien, y en la final tengo mucho ritmo, así que quedan poquitas cosas que acomodar para pechar. Nos vemos por la serie 450 seguramente. Gracias amigos, saludos a toda la gente del trébol, felicitaciones por la pista. Ahí está, eh, Matías Lorenzato, bueno, hacía mención en el circuito, no lo habíamos dicho al principio de la transmisión, lo impecable que está en el estado que está. Emma Zamora, otra vez en los puestos de adelante, felicitaciones, eh, Rafael Lino. Hola Mauri, ¿cómo te va? Eh, sí, pudimos redondear una buena serie, me traían muy cortito, pero pudimos aguantar, eh, hay que trabajar para la final y encontrar ahí ese defecto que nos surgió hoy, ayer iba todo perfecto, así que muy contento de estar de vuelta dentro de los cuatro en la serie y a trabajar para la final. ¿Era por adentro y por afuera que te buscaba? Por todo lado, ya venía defendiéndome bastante, pero bueno, siempre dentro del criterio que se puede, así que, bueno, dejame agradecer a mi viejo por el chasis, y a Daniel Fabricio por el motor. Trabajo en amortiguación trasera, a Carlos Grisuela, a todos mis sponsors, mi equipo, a mi familia, a mi novia, a mi hijo, a todos mis amigos que están presentes, así que un abrazo grande y bueno, vamos a luchar a la final. Ahí está, es la palabra de los cuatro primeros en este primer parcial de 125 graduados. Gracias. Gracias.